Lojo conche tu mare hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida maldito culiao Tuve que haberte abortado asqueroso de mierda Búscate una pega luego ya teni 30 años y todavía no... Acállate vieja culiao muérete luego Estaba recontento porque había llegado el 18 tiquitiquiti Cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la maldonao Y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiquitiquiti Y tacatacata tequeteque nueve ratatatata Y me fui corriendo a comer a saoya